Periodista denuncia que Piqué por poco arrolla tras preguntarle por Shakira. Jordi, quien en varias oportunidades tuvo problemas con Piqué porque lo seguía e increpaba mientras vivía con Shakira en Barcelona. Desde que se conoció la separación de estos dos famosos ha estado revelando detalles de esta ruptura. Este jueves reveló durante el programa de chismas que se encontró a Piqué y a Clara Chía y que por poco lo arrollan con su vehículo en el momento en que él les preguntó por Shakira. Les cuento un momento muy desagradable que viví con Gerard Piqué y Clara Chía y estuve a punto de ser atropellado. Esperé un buen rato a que salieran de la casa y ahí comenzó la lucha para que nos dijeran algunas palabras. Cuando salieron, Piqué aceleró la camioneta de tal manera que por poco y me atropella, dijo Jordi. Por si fuera poco, el paparazzi también contó que Piqué lo llamó después para insultarlo y reclamarle por las preguntas que le hizo referentes a la colombiana.